Ustedes no son lo que tiene que... Oye, tu mujer está mejor preparada que tú para este momento. Pero es que ella vive... Ella vive... ...obsesionada con que su hijo va a ser pelotero. Pero ella también sabe que ya el momento de su marido ya pasó. No pasó, no. ¿Pasó de qué, José? ¿Pasó de qué, papá? Vamos, pásalo yo. Dale. Y el tiro ahí. Y no engañes a la mulata. Mejor que ella, nadie te puede entender. Oye. Yo vengo por la tarde. Tú sabrás lo que tiene que decirle. Yo no me puedo ir de aquí porque no tengo otra casa. Disculpe. 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 Sí. ¿Y esa qué? ¿Dónde está la chamaca? ¿Dónde está? Oye, ¿cómo volvíte a estar a fumar? Marta, ¿no fuiste a almorzar algo? No, no. ¿Y eso? Te estaba esperando. Me voy de la escuela, y carnazo. ¿Qué te vas? Esto no da más. Al menos para mí. No quiero seguir dando clases. Me cansé de ser la maestra de geografía. ¿Y por qué? Porque estoy cansada de llevar sobre mi espalda el peso de la casa, de la familia, sumarla a la escuela, el lidiar con los chiquillos estos. Yo quiero más encarnación. Algo que me dé, eso es todo. ¿Y a dónde te vas? ¿Para el turismo? Eso no está mal. Hay gente que lo hace. Eso pienso yo. Pero no voy a dar clases. ¿Ah, no? Yo quiero... Yo quiero trabajar en... en una cafetería, en... en un restaurante, en... en un hotel. No entiendo. No entiendo. No entiendo por qué. Encarnación. El título de maestra de secundaria no me alcanza para pagar todo lo que necesito. Las cosas valen dólares. Y aquí no me los dan. Sí, es verdad que aquí no nos dan dólares, ni javitas. Pero que aquí hay una gran cantidad de médicos, técnicos, profesionales, que aman su trabajo, que se sienten realizados haciendo lo que están haciendo, que se sienten útiles, porque saben que están contribuyendo a una cosa linda. A una cosa importante. Y tú lo estabas haciendo aquí, en la educación. Ay, no, encarnación. Marta, ¿cómo tú te sentirás cuando un alumno tuyo te vea limpiando pisos? Yo sé que no va a ser fácil. Pero es que todo es difícil. Hasta va a ser difícil que me dé la baja de educación. Yo sé que... ...hoy no es lo mismo que mañana, encarnación. Pero yo voy a moverme. Y voy a esperar el tiempo que sea necesario. Además, limpiar pisos es un trabajo como otro cualquiera. Lo que resulta penoso es tener que cambiar años y años de estudio, un título, una profesión, por un palo de escoba. Claro, por azares de la vida hay cosas que... ...que las puedes obtener solamente en esos lugares. Pero, Marta, realmente, te pido que no me defraudes. ¿A qué cosas importantes que tú puedes hacer? ¿Tú sabes que ahora yo sé por qué tu marido te dejó? Tú eres de esas mujeres que va por la vida a punta de espada. Tú no ves otra realidad que no sea la tuya. Tú no escuchas a nadie. Vives como en un mundo de fantasías y... Marta. Piensa en tus problemas. Piensa en tus problemas. Consulta esta noche con la almohada. Y ya veremos. Ya no tengo tiempo, Encarnación. Ya no. No te pude esperar, mija. Te demoraste mucho. Es que quería afeitarme las piernas con calma. Cari, tengo que hablar contigo. Yo voy a recoger la mesa y me voy. Es algo importante, Cari. Mami, no puedo. Mira, le eches eso al perro. Tengo una reunión en la escuela y me tengo que ir. Disculpa. Chao. ¡Winsey! No te asustes. Es que me extrañó verte tan temprano en la casa. Si lo dices para el almohada, no te preocupes que ya había comido en la calle. No lo digo por eso. Lo digo porque pensé que te sentías mal. Estoy interrumpido. Sí. Entonces vamos a estar más tiempo juntos en la casa. No lo creo. Me voy a acostar. Me voy a acostar. ¿Y dónde es fuego? ¿Qué pasó? Me voy, me voy. No puedes hablar tarde. ¿Te has puesto a cuándo? Oye, pero... Oye, oye. Danilo. Oye, oye, me están preguntando por ti allá abajo. ¿Por mí? Sí, por ti mismo. Una mujer. Yo no se vio. Esto no me gusta mucho, caballero. No hay dónde escoger. De todo lo que hablamos, para mí lo mejor es esto, señores. Eso claro tiene razón. Ay, caballero, si eso no sale bien, otra cosa podríamos hacer. Lo menos lo intentamos. Yo pienso lo mismo. ¿Ustedes son los que me quieren ver? Llamaron de la presidencia. Le están pidiendo una búsqueda urgente. Sí, pero eso pueden resolverlo ustedes perfectamente. Tengo una reunión de padres en la escuela de Johanna. Imagínate que es la primera después que Isobola murió. Si yo dejo de ir a esa reunión con los problemas que yo tengo con Johanna, ella no lo entendería. Discúlpame, pero el que nos ha entendido eres tú. Están pidiendo información sobre un medicamento. Es una solicitud de la ministra. Y además buscar un suministrador de donde sea para traer esa medicina. Ya Luis viene bajando con las precisiones. Ellos saben que tú eres el que mejor sabe organizar una búsqueda. Localízame a todo el equipo. Pero tengo trabajo. A mí me pagan por eso, no por recibir visitas que no saben a lo que vienen. Mire, usted discúlpenos por robarle parte de su tiempo. Lo que pasa es que nosotros, nosotros somos alumnos de la profesora encarnación. ¿Pasó algo a ella? No, no. Ella realmente está bien. Entonces no entiendo a qué vinieron. Usted nos hace un favor. ¿Por qué mejor no nos sentamos para conversar con más calma? Javi, venga por aquí. Llámame a Claudia. Ella pidió irse temprano para resolver un problema. Yo también pensé hacer lo mismo. Dile que venga que la necesito aquí. Me parece que eso no le va a gustar nada. Esto no es un problema de gusto, sino de necesidad. Localice a Mafeble y a Maida que están en el seminario. Ya tiene que estar terminando. Que venga, que los necesito a todos aquí, pero ya. Mire, Danilo, aunque usted no lo crea, esta situación es también bastante difícil para todos nosotros. Sí, porque... No sé, es como si estuviéramos irrumpiendo su vida privada. ¿Que están qué? Cállate con la deceso. Mire, compañero. Él lo que quiere decirle es que nosotros nos estamos metiendo donde no tenemos que meter, ¿no entiende? No entiende. Pero mire, que ese problema nos interesa mucho a todos nosotros. Sí, 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 yo lo entiendo. Pero ¿por qué no acaban de decirme a qué vinieron? Usted... Usted se separó de la profesora Encarnación, ¿no es verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con ustedes? Que nosotros creemos que somos los culpables de esa separación. Si vinieron por eso, se pueden ir tranquilos. El asunto de su maestra conmigo es cosas de mayores. Cosas en las que ustedes no tienen nada que ver. Ustedes ven eso, decía mi abuela. Ay, mire, por favor, entiéndanos. Es que nosotros sabemos que Encarnación nos dedica muchísimo de su tiempo libre, que siempre está muy pendiente de nosotros. Y es que precisamente es eso lo que la ha convertido en una de las mejores profesoras que nosotros hemos tenido. Mire, ella está poco tiempo en su casa, porque como es la guía de nosotros, tiene que ocuparse de todos nuestros problemas, ¿entiendes? Y de verdad que no le hemos dado pocos problemas. Mire, en mi caso, yo estaba... Mire, yo le doy las gracias por haber venido, pero no creo que pueda... Eh, Danilo, Ustedes tienen hijos, ¿verdad? Sí, dos. ¿Y qué edad tienen ellos? Uno que ya está trabajando. Y el otro que estudia en el tecnológico, ese es el más chiquito, el que está viviendo con ella. Ah, mire, ese mismo podría ser uno de nosotros, ¿no es verdad? Más o menos igual que nosotros. E incluso puede ser un poquito mayor, ¿no? Sí, mayor. Dígame una cosa. ¿Encarnación los mandó? No, no, no. No, Danilo, mire. Yo creo que si ella se entera de que nosotros estamos aquí, nos mata. Escúchelo, por favor. Mire, yo creo que la que más tiene que agradecer la encarnación aquí soy yo. Y créanme que cuando la vi no era santo de mi devoción. Cuéntale, Isabel, dale, cuéntale, cuéntale. Yo también tengo que hablar. Mire, yo nací, me crié y vivo en un soleno. Encarnación no se parece en nada a mi mamá. Siento mucho que no puedas irte. No tenga pena. Yo de verdad no soy una especialista en ese tipo de búsqueda, pero bueno, si le puedo ayudar en algo. Ya Maidas y Feo les vienen para acá. Selecciona un buen motor de búsqueda y localiza todos los sitios web que tengan ese tipo de información. ¿Está bien? Sí. Amado, buenas tardes. Por favor, aquí es la clase de... Yo voy a hablar con ella. Iván, ¿a visto a Matilde? ¿Qué es la jefa del colectivo? ¿Qué es la jefa del colectivo? ¿Qué es la jefa del colectivo? Sí, ¿no? Sí, debe estar por allá abajo. Permiso, este, qué calor. Cuando más la necesito, cuando se desaparece. ¿A dónde tú vas? Hoy hay reunión en la escuela de la niña. Pero el día se está anulando. Eso pasa. Yo voy contigo. ¿Que tú vas a dónde? Todavía tu hija no sabe que tú estás aquí. ¿Cómo es que se te ocurrirá la reunión? Pero yo tengo el mismo derecho de ir. ¿No dice que es mía? Sí. Pero a mí me parece que te está fallando la memoria. Te dije que para ella era un héroe. Que estaba muerto. ¿No te acuerdas? ¿Qué cosa? Eso fue lo que ella inventó para sentirse mejor. Para sus amigos y sus maestros. Tú eres un internacionalista que murió en Angola. Dale, dale. Vete para la reunión. Mire, la decisión que usted tome con respecto a la profesora es suya. Eso nosotros lo sabemos, pero nosotros vinimos para que usted supiera lo que ella hacía en el tiempo que no estaba en su casa. Caballero, yo creo que mejor nos vamos. Bueno, hasta luego. Bueno, y gracias por escucharnos. Y discúlpenos el tiempo que la hemos ocupado. Bueno, chao. Y cuídese. Porque la profe lo quiere mucho. Hasta luego. Bueno. Adiós. ¡Ey! ¿Ustedes dicen que ella es la mejor profesora que han tenido? Diva el clavo. Yo me siento contento de que ustedes sean los alumnos de ella. ¡P Pokea! ¡Diva el clavo! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva el clavo! ¡Viva el clavo! Las reuniones de padres a pasar penas Seguro que fue encarnación la que te dijo 40.000 barbaridades a mí Eso es mentira 40.000 barbaridades No, mi vida, te quedaste corto Pero además suponiendo Ella pudo decir lo que le diera la gana Pero tus notas hablan solas Y el resto de tus profesores también estaban allí Te lo has convertido en el mono del aula ¿Es eso lo que tú quieres hacer de tu vida? Mira, da gracias a Dios que tu padre no estaba allí Porque si no él lo oí, te mata Pero, pero tan mal está Rosa María Mami, léanlas tú misma Matemáticas, 62 Español, 63 Geografía, 65 Pero a la base dio el tico historia, 64 Pero el tico, ¿qué cosa? Me voy a bañar que tengo un fuerte dolor de cabeza Marca, marque ese sitio y localice esa información ¿Cuál? Esa, esa Odaly, ¿tienes algo? Todavía no ¿Y ahora qué pasó? Aquí están todos los detalles de la información Vamos a buscar en sitios diferentes para no repetir el trabajo Claudio y Ayodaly están buscando en inglés Busquen ustedes en español Lo primero es Buscar los suministradores que tengan comercio con nosotros Hay que buscar la forma para traer esa medicina a Cuba ¿Ok? A trabajar Bueno, ¿y qué te dijeron de mí? ¿Qué me van a decir, Marín? Ay, yo voy por cumplir, mija ¿Calletica? No, mi vida, gracias Tú nunca tienes problema, mi amor Si eres la mejor del grupo desde que entraste en la escuela Ay, mami No digas eso ¿Tú sabes que en otros años han habido gente que han sido mucho mejor que yo? Pero tú nunca nos has dado dolores de cabeza, la verdad Bueno, no Ay, qué rico Qué felicidad Oye Encarnación me preguntó que no me portaban, ¿tú tenías que estar allí? Bueno, yo... Sí, sí, yo tenía que ayudar, mami Pero lo que pasó fue que... Que yo me sentía mal y que... ¿Qué te pasó, mija? No, nada, nada Es que... A mí me dolió la cabeza, ¿tú sabes? Me dolió la cabeza y entonces... ¿Tú sabes por qué te dolió la cabeza, Matilde? Porque te pasas el día entero pegada al televisor Mira que te he dicho que te separes del televisor, ¿no? No, y ahora que me prestaron el cassette ese de muñequito Sí Ay, Mati Eres tremenda, mija ¿Tu padre ya llegó? No, está jugando dominó Bueno Mmm Voy a ver si le preparo la comida Está bien Siempre está en lo mismo Todas las noches dominó y el dominó y el dominó ¿Ahí está bien? Ahí Ah, bueno Oye, ¿preparaste algo de comer? Nada Ay, Matilde, Matilde No sé por qué Pero me parece que logramos lo que queríamos Bueno, si Danilo lo piensa con calma Se va a dar cuenta de que cuando el trabajo estaba equivocado Por otra parte, me parece que Ableced tiene razón Puede que regrese con encarnación Puede que no Ese es el problema Que ya él está con otra No, pero eso no tiene nada que ver Si él está enamorado de ella Él vuelve con la profe Mi mamá no tuvo esa suerte Bueno, pero tu papá debe estar muy contento, ¿no? Eres el beso de la patria Así que ahora Yo te voy a dar el otro Bueno, entra Que ya se debe estar haciendo tarde Bueno, ya es tarde Tu papá ya debe haber terminado la reunión, ¿no? Sí Por lo menos se dará cuenta que Yerny no es la única filtrosa de la familia No te asustes Solo vine a decirte que la comida está lista Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos ¿Oigo? Buenas noches ¿Juan Carlos está? Sí, sí, es la hija Sí, sí, es la hija Mire No, no, no No lo llame, no lo llame Usted puede decirme si Si él fue a alguna reunión Que había en mi escuela O algo así Ah Gracias No, no No tengo ningún recado Bueno Lo encontré Es un país que tiene relaciones con Cuba Lo tengo de inglés Y tengo la vía para traerlo Imprima la información Llama al presidente de la agencia Sí Un momentico Es su hija ¿Quiere saber si usted fue a la reunión de padres? Por cierto mío No te había preguntado ¿Cuál fue el resultado del encuentro de hoy? Mima, mira Al principio yo no estaba muy seguro Pero después sí Creo que el resultado Sí Yo creo que si el tipo se pone a darle taller de verdad A lo que nosotros le dijimos Ellos cuadran la caja de nuevo Dime una cosa Dime una cosa, mi niña ¿No has pensado en ir a ver a tu madre? Mi vieja, tú siempre tienes que ponerla mala Yo no quedé por ti, mi niña Sea lo que sea Y haya hecho lo que hizo Beatriz es tu madre Eso ya lo sé Por eso pienso que debes ir a ver Si tú quieres yo te acompaño, mi niñita Flora No le cierres el cuadro Que ya tiene dos sábados Voy a comprar cigarros ¿Y desde cuándo tú fumo? Desde hoy Oye, soy yo Tengo muy poco tiempo ¿Puede ser ahora? Ajá ¿Qué tipo de zapatos llevo puestos? Chancletas ¿Y tú crees que me sirven? Sí Está bien Voy para allá Voy ¿Qué, Danilo? ¿Qué pasó, Yuli? ¿Cómo andas, mi amor? ¿Estás de vuelta? Sí, estoy aquí cogiendo fresquito Ah, bueno A ver, ya ¿Qué es, Danilo? Dímelo ¿Estás fresco? Cogiendo fresco, Tamarita Ah, bueno, hasta luego Hasta luego, mi amor ¿Qué, Danilo? ¿Qué, Danilo? ¿Buenas noches? ¿Te mando los del motor? Los del motor, ahí, ahí ¿Se resuelve? ¿Se resuelve? Se resuelve, se resuelve, Noroña ¿La bulla? ¿La bulla? Cuando le ponga la caja bola, Noroña ¿Será rápido? Eso sí no te lo puedo decir Noroña, oye Bueno, nada Nos vemos, oye Bueno, está bien Mañana te mando los aguacates Ok Encantado ¿Qué, Danilo? Yo sé que estás molesta conmigo ¿Qué piensas? Que me despreocupé Que no me importa lo que haces en la escuela Pero estás equivocada Hoy A última hora llegó una información de un niño que está muy grave Se tomó un poco de aceite de pelo y Parece que la madre se desesperó y Le dieron respiración boca a boca sin saber cómo hacerlo Se necesitaba una medicina que no la hay en el país Estuvimos ahora sentados frente a las máquinas buscando por internet un país que la tuviera y pudiera venderla a Cuba Lo único que me satisface es que Ya esa medicina está en camino ¿Tú crees que se salve? Yo creo que sí Si quieres te preparo algo de comer Debes tener hambre, no sé Me parece muy buena idea ¿Se mantiene en pie la propuesta de llevar a mi grupo a tu trabajo? Claro que sí Me parece bien porque Siempre sabemos Por lo menos mi grupo y yo Que lo único que hiciste En el Capitolio son Los pasos perdidos Bueno, ¿qué tú crees? Hacimos bien, ¿no? Dame Estoy muy orgullosa de ti No solo por lo que hicieron por tu profesora Sino por lo que ella dijo de ti en la reunión ¿De verdad? Yo también tengo mucha suerte contigo Tú sabes una cosa, mami En mi aula Hay una chiquita que es chévere cantidad Pero la madre es tremenda Yo creo que ahora está hasta presa ¿Te imaginas, no? ¿No lo encuentras? No Está bien Cari Yo traté de hablar contigo a la hora del almuerzo Pero no me diste tiempo ¿La encontré? ¿Pasó algo malo? Espera No, me da miedo Escúchame con atención ¿Habla? Este es un momento Muy difícil para las dos Pero yo necesito que tú me comprendas No tengo salida Tengo que aceptar las cosas tal y como son ¿Qué es lo que pasa, mami? Yo no quiero que te vuelvas a ir de la casa Porque así no vamos a resolver ningún problema Debes estar conmigo Tú no me vas a decir Que el chino ya salió, ¿verdad? ¿Y dónde está? Hoy lo vas a conocer Ay, mija, debes estar muerta No me digas nada Ya como estaba deshospitada y te metí a miedo ¿Y Alfredo? Aquí estoy ¿Te están esperando, viste? ¿Y ese me da? No, me quería hablar una cosita ahí con ustedes ¿Qué misterioso que está en otro momento? ¿Qué pasa? Nada, deja que venga la nita ¿Qué no me pasa? Eh, la profesora de Encarnación Habló conmigo hoy Y dice que ya esta semana empieza ¿Me estás hablando, Alfredo? ¿Por qué no te explicas mal? Porque así no te podemos entender Eh, la captación para los comelitos Alfredo No, por favor No empieces otra vez con lo mismo Ya tú lo viste, ¿no? Yo voy a abrir Ay, chica, yo no veo que haya quedado tan auténtico Bueno, hija, resuelve Está un poco cochino, pero Sí, pero es que el tipo se lo tiene que tragar Y él es no un bobo ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Nada Que como yo no tengo a nadie que me ayude en esta casa Me caí cuando fui a botar la basura Pero era tanta Tú sabes que yo soy frágil Que yo no sirvo para estas cosas ¿Por qué está pintarrasgado eso? Nada Los muchachitos del barrio Bueno, yo me tengo que ir Gracias No sabía que Elena estaba... No te preocupes Yo mañana le doy una vueltecita Y tú Cuídate que no puedes apoyar a ese pie Chico, yo lo que no entiendo es por qué tú tienes que llegar a esta hora Bueno, pues yo Yo... Tú no estarás rondando a otra mujer, ¿no? Yo no sé cómo se te ocurren esas cosas Yo no soy esa con la que tú vivías, ¿eh? A mí sí me tienes que responder No me hable de esa jovería, Elena Yo he hecho muchas cosas por ti Hasta te estoy cuidando a tu hijo Así que mira Lo menos que puedes hacer Es obligarlo a que en estos días Se quede un poco más en la casa y me ayude Jorge trabaja Vaya, si quiere, pues yo puedo pedir unos días de vacaciones Jorge está interrupto Así que me puede ayudar A ver, no te preocupes Yo voy a hablar con él ¿Cocinaste algo? Mira, ve y compro unas pizzas Pasa, pasa Yo sé también que esta casa es tuya Así que tú eres mi hija ¿Tropezamos esta mañana? Yo no sé lo que yo puedo hacer para usted Porque para mí Usted no es nadie Mi padre se me murió en Angola cumpliendo una misión Y eso yo espero que no se lo olvide, ¿me oye? Me voy a acostar en mi cuarto Hay que darle tiempo Para que se acostumbre Yo sé que ella me va a aceptar Tú no la conoces Lo que no nace No crees No crees No crees Sí ¿Ya terminaste? Sí Espérate, espérate, me voy yo Buenas Buenas Oficial desde ahí Aquí en el ciudadano Eduardo Martínez Quezada Conocido por el chino Sí, ¿qué pasa con él? Al favor, dígale Dale, que se va Chino, no me acuerdo lo que pasó ¿Qué pasa, qué pasa? Chino Chino, no me acuerdo lo que te hiciste Oye, no, déjeme ver ¿Pero qué es esto? Aquí tiene que haber una equivocación Chino Vamos, vamos Vamos a conversar Vamos a conversar Chino, chino, ¿qué cosa es esto? Chino Manténla Cabrera, yo no he hecho nada Déjeme hablar, un momentico Carmen Messi, habla con ellos Messi Oye, yo soy de una gente tranquila Caballero, ¿qué pasa? Por favor, que antes me dé una explicación De que no me está pasando aquí Dígale Va a ser conducido para la realidad Por un delito de disimulación Ahí usted puede ver El insulto temiente Gonzalo Ahí se le va a dar la explicación Así que quédese tranquila Que nosotros Lo conducimos con él ¿Qué pasa con usted, mi hijo? Pantéñase Tómate eso con calma Por favor, Isabel Es que siempre me he quedado dormida ¿Tú te sientes mal? No Solo un poco de falta de aire No es nada ¿Estás segura? ¿Quieres que me quede contigo? No estés buscando justificación Para no ir a la escuela Ya has cogido la manía De llegar tarde todos los días Está bien Ya sé que no te sientes mal Porque cuando peleas tanto Es porque estás entera ¿Y el viejo? Fue a Lagro a comprar tomate Para hacer puré Se fue temprano ¿Y acá por qué esa mochila Toda tienes tan llena? Ah, porque hoy tengo Una pila de libros que llevan ¿En qué unidad está mi mamá? En la 14 ¿Por qué? ¿Tú me vas a ir hoy? No, no, no No, no Lo sé ¿Tú sabes dónde es? No Pero Me importa Chao Ven temprano Sí Cierra bien la puerta, Isa Sí Ay, amiga Ay, amiga Ay, ay, ¿qué es esto? Lo que uno no puede ser Es desconsiderado Eso tú no lo has aprendido de mí ¿Pero qué tú quieres que yo haga, viejo? Bueno, pues tienes que ayudar Ahora ella no puede hacer nada Y tú no estás trabajando Así que si te piden ayuda, ayuda Está bien, ya A ver cómo yo puedo ayudar Bueno, lo que te pidas Si ella es muy independiente Ella no da guerra Si dejas una mano La das y ya Así que ya tú sabes Me quiero bañar ¿Me puedes ayudar?